...el Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia por la cantidad de 50 millones de bolívares. Todo, señor Presidente. Sobre ese punto tiene la palabra el diputado Richard Nardo. Que haya pedido la palabra. Sonido. Listo. Buenas tardes, ciudadano Presidente, colegas diputados y diputadas. Vemos con mucho agrado que se aprueben recursos para el Estado de Aragua y para solventar temas importantes como es el tema de la explosión de Cabin que hasta el día de hoy no sabemos los venezolanos qué pasó ese día y cuál fue la causa. Hace días en la Comisión de Finanzas se aprobaron 50 millones de bolívares, que eso corresponde únicamente al 30% de lo solicitado en el Estado de Aragua para cubrir con las necesidades más importantes de reparación, de vivienda, de hospitales, de educación. Nosotros, la bancada de la unidad democrática, solicitamos que no únicamente se aprueben el 30%, sino que de inmediato se le dé respuesta a un pueblo y que se le entregue el 100% de los recursos solicitados, pero que esos recursos queden bien claros, que esos recursos sean transferidos a los consejos comunales porque el gobernador ICEA también debería rendirle cuenta a los haragüeños y a todo el país de cómo se están gastando y cómo se están invirtiendo los recursos en el Estado. Nosotros queremos pedirle a todos los diputados que este tema importante para los haragüeños de una vez por todas sea aprobado el 100% ciudadano presidente, porque a pesar de que han transcurrido más de 90 días, todavía no se le ha dado una respuesta oportuna a muchos vecinos de Maracay, de Caña de Azúcar, de José Félix Rivas, de Limón. Hay sectores que no únicamente han perdido sus techos de su vivienda o de que hayan sufrido algunos daños en su vivienda. Hay daños psicológicos importantes en cada una de las familias de los haragüeños donde nosotros no sabemos cada vez que nos acostamos si puede suceder eso nuevamente en Cabin. Y que no nos olvidemos que hace días también solicitamos que Cabin sea mudado de las afueras de Maracay y que no olvidemos que sí hay espacios importantes en el sur del Estado de Aragua que ocupa el 70% de la población del terreno que tenemos en el Estado de Aragua, Cabin pudiera ser mudado a una zona tan importante como esa. Le pedimos respaldo a todos los diputados, no únicamente a los de la bancada de la unidad, a los 165 diputados para que se nombre una comisión y vayamos al Estado de Aragua a revisar el atraso de algunas obras porque a veces el problema no ha sido el recurso económico, sino la falta de voluntad política de un gobierno regional que no le ha dado la respuesta oportuna. No podemos seguir pidiéndole a un pueblo que crea la revolución cuando este gobierno no ha sido capaz de darle respuesta inmediata a casos como el problema que tenemos en Cabin. Muchísimas gracias, ciudadanos diputados.